Y seguimos hablando de las repercusiones de estas medidas económicas dadas a conocer en estos últimos días, ayer por Javier Milei, y en el sector sanitario, por sobre todas las cosas. En el caso de los bioquímicos, con las medidas de la semana pasada, ¿qué están diciendo los bioquímicos a través de un comunicado que dieron a conocer a través de la institución que los nuclea? Que estas medidas económicas son devastadoras para el sector porque se han triplicado los costos y los laboratorios están en riesgo. Y para hablar de este tema, nosotros saludamos a María Alejandra Arias, que ella es secretaria ejecutiva del CUBRA, que es la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina. ¿Cómo dice que le va Alejandra? Buen día. Hola, buen día. Bien preocupada, pero bien aquí. Tratando de subsistir. Bueno, el comunicado que ustedes sacaron fue de la semana pasada, anoche otro cimbronazo, digo, una sorpresa en realidad, no sabemos por ahora si es bueno o es malo, hay que leer muy bien la letra chica. Digo, estas medidas en el sector de los bioquímicos, ¿cómo les está afectando a ustedes? ¿O cómo creen que les va a afectar? Bueno, yo creo que ya teníamos un escenario complejo cuando pasó lo de la devaluación del dólar. Nosotros tenemos muchos reactivos que están a valor dólar. Entonces, comprábamos a un dólar de aproximadamente 400 pesos y eso pasó a 800 para redondear el valor, digamos. Entonces, en principio, por ejemplo, las proveedurías o los laboratorios que nos proveen los reactivos no nos daban ni siquiera precios. Entonces, teníamos que comprar, por ejemplo, con remito y a no saber cuánto íbamos a pagar cuando fuéramos a abonarlos. Ahora sí ya han empezado a llegar las listas de precios, pero con aumentos del 75, 80% sobre el valor que tenían. Entonces, eso complica sobremanera la situación de los laboratorios. Comenzamos que toda la actividad bioquímica, por supuesto, hay laboratorios de alta complejidad distribuidos en todo el país, muy importantes, pero la mayoría de los laboratorios son medianos o pequeños. Entonces, nosotros estamos muy preocupados, obviamente, por la actividad de todos los laboratorios, pero fundamentalmente por los más chicos que tienen muchas posibilidades de terminar cerrando sus puertas. Es bastante difícil. Ustedes están hablando con el tema de los insumos. Muchos laboratorios ya estaban cobrando coseguro como para compensar los costos, los gastos que van desde 3.000, aquí en Mendoza, por ejemplo, que van desde 3.000 a 10.000. Le hablan de un bono compensatorio, ¿no?, de un coseguro. Digo, con las modificaciones que se dieron a conocer ayer, que enseguida vamos a repasarlas. ¿Ustedes qué creen con este coseguro o este bono al cual ustedes hacen referencia? ¿Puede llegar a aumentar también? Mira, yo creo que, como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. O sea, yo creo que hay que pensar muy bien, hay que analizar las estrategias, ver cómo vamos a encarar esta situación. Hay que sentarse con los financiadores, que va a ser muy difícil. Por ejemplo, con las obras sociales provinciales, en casi todo el país hay mora en los pagos y hay un atraso arancelario. Entonces, si ahora estamos en este otro escenario y, por ejemplo, se congelan los sueldos, va a ser mucho más difícil que tengamos una recomposición salarial como esperamos o como corresponde, o al menos que se acerque para que nosotros podamos seguir sosteniendo los laboratorios. Entonces, realmente es muy complejo y tenemos que ver de qué manera vamos a hacer esto. O sea, la verdad que la situación es muy complicada. Y el otro tema que también nos preocupa, más allá de la situación nuestra en particular, es la salud en general. Porque si se reduce la oferta del sector privado, o sea, de la salud de gestión privada, todo va a caer en el sector de gestión pública, que también va a estar comprometido y puede llegar a colapsar. Entonces, creo que el panorama en general es complicado, no solamente para nosotros. Sí, para todos. Y, bueno, vea, repasemos algunos de los puntos de las medidas que dio a conocer ayer Javier Milei con este DNU. Bueno, ¿qué dice? Modificación al marco regulatorio, las medicinas prepagas, digo, de las medicinas prepagas y de las obras sociales. Acá tenemos que decir que la libertad, que va a haber libertad de precios, esas prepagas fije el precio y cada una podrá poner su cuota y no estarán reguladas por la superintendencia. La única regulación que se incorpora para las empresas de medicina prepaga es esto que decíamos. Se podrá establecer precios diferenciales para los planes prestacionales al momento de su contratación, según franjas etarias, con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. Después tenemos el otro punto que habla de la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Esto que implica que van a competir entre ellas. Es decir, que es importante este punto ya que cada afiliado podrá decidir a qué empresa van la totalidad de sus aportes sin pasar por una obra social. Hasta el momento los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. Esa intermediación entonces a partir de ahora no existirá. Repasamos la otra plaquita que tiene que ver también con estas medidas de Miley. Establecimiento de la receta electrónica. Esto es para agilizar el servicio y minimizar los costos. Esto se utilizó mucho durante la pandemia y no sabemos en qué momento se dejó de aplicar. Y después este último punto que habla de las modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas que es para fomentar la competencia y reducir los costos. Aquí se trata de disminuir entonces el costo de los medicamentos, facilitar su uso y el acceso, así como para lograr un mejor desarrollo de la actividad farmacéutica. Asimismo el texto también sostiene que para aumentar la competitividad del sistema se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga. Le cuento que nosotros ayer cuando conocíamos estas medidas, inmediatamente nos comunicamos con el Colegio Farmacéutico de Mendoza para ver cuáles son las repercusiones. Ellos están también muy preocupados y dicen que atentan contra la profesión. Todas estas medidas seguramente ustedes las van a analizar en conjunto con la institución que los involucra. Digo, a primera vista, ¿cómo les influye a todo esto a ustedes? Mira, yo creo, vuelvo a repetir, es muy complicado el escenario y tenemos como un futuro incierto. Con las obras sociales, con las prepagas, perdón, siempre ha sido compleja la negociación y nunca logramos que trasladaran por completo, por ejemplo, el aumento que la superintendencia les autorizaba a aplicar sobre las cuotas a sus socios, nunca logramos que trasladaran en su totalidad a los prestadores. Imagínate lo que puede llegar a pasar ahora. O sea, creo que va a ser complicado. En mi opinión, para los afiliados a las obras sociales o para las personas que hoy, por ejemplo, deciden estar en una prepaga a través de su obra social sindical, creo que es bueno porque estas obras sociales sindicales dejan de percibir ese porcentaje y por ahí mejora la situación para los socios de la prepaga o para la población en general. Pero en cuanto a nosotros, la verdad que hay que pensarlo muy bien y creo que vamos a tener que ser muy creativos para poder subsistir en este escenario. Ya, por ejemplo, en este momento hay muchas prácticas que no se están pudiendo realizar y que son muy importantes para el diagnóstico de determinadas enfermedades porque no estamos consiguiendo los reactivos o porque los reactivos están extremadamente caros. Entonces, las obras sociales no van a pagar esos valores y lo tendrá que pagar el afiliado. Pero en realidad es bastante compleja la situación. Ya veníamos complicados y ahora se nos complica más. Se les complica un poco más. Y la verdad que es otro escenario. El que se presenta, estamos hablando de un nuevo país, tal vez con todas estas medidas económicas. Hay que readecuarse, hay que ver todavía qué es bueno, qué es malo, estábamos acostumbrados a otra cosa, habrá que reinventarse. Vaya a saber uno qué deriva todo esto. Hay que esperar. El tema es no seguir perjudicándonos. Así que le mando un abrazo a la distancia y ojalá que esto mejore y que estas medidas sean para bien y que no perjudique a ningún sector sanitario y tampoco a los pacientes. Así que gracias. Exactamente. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego.